El navegador Firefox de Mozilla experimenta problemas de funcionamiento desde este jueves que le impiden cargar las páginas y que consumen elevadas partes de la potencia de la CPU del equipo, como describen los usuarios afectados. Multitud de usuarios de Firefox de todo el mundo, incluyendo a España, han denunciado este problema a través de redes sociales y foros como Twitter y Reddit, después de comprobar que el problema no procedía de su conexión a Internet, sino del navegador. La mayoría de los internautas ha experimentado también problemas de ralentización en el funcionamiento del equipo, debido a que el navegador comienza a usar una elevada cantidad de recursos de la CPU, en lo que describen como un bucle infinito. De momento, Mozilla no ha proporcionado datos sobre los problemas de servicio de Firefox. En su página de estado de los servicios en la nube, informan de que todos se encuentran activos actualmente, pero esto no afecta al software del navegador en sí.